Ahora sí, hijos de toda su puta madre, déjeme todo lo que tienen A la mierda, hermano, si me paro soy mayor que tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Dame toda tu pla... ¿Qué pasa, no cheto madre? ¿Qué pasa? Me rindo Espera, ¿qué funciona? No funciona el arma No Aquí, no Aquí